Buenas tardes, estamos en los informativos Arturo Soria. Hoy como siempre traeremos las noticias de última hora. Tenemos detallada una información, un programa que está arrasando en toda España, exponiendo infieles. Vamos con Lesbeth Rodríguez. Gracias Diana, hoy estamos aquí en la Feria de Sevilla comprobando si todavía la infidelidad sigue a orden del día. Podemos comprobar aquí como hay una pareja un poco sospechosa. Cómo se toman fotos y bueno, voy a ir ahí a atacarles un poquito. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Ustedes son pareja? No, no somos pareja. No, no, no. ¿No son pareja? No. ¿Cómo que no? ¿Me puedes prestar tu celular? Te doy 100 pesos por revisar tu WhatsApp. ¿Quién es mi bizcochito? Es una pastelera. ¿Y por qué le pones así? ¿Qué te pasa? ¿Quién es esta foto? ¿Eres tú? No. Es mi prima. ¿Tu prima? ¿Y así te llevas con tus pinzas primas? Sí. Ah, entonces tú también me vas a llevar así. Vale, vale, espera. ¿Y qué es esta foto? ¿Eso es tu...? ¿Eso es tu...? ¿No? ¡Ay, pendejo! ¿Qué te pasa? Ya, amiga, tranquila. No, ¿qué te pasa? Ya, tranquila, amiga. Tranquila. No, ¿qué...? A ver, revisa. ¿Y esta? Eh, mi... No. Vale, vamos a empezar a revisar el Instagram. Te doy 200 pesos por Instagram. Ya, amigo, ¿por qué hiciste eso? No, amiga. Bueno, amigos, hemos intentado buscar el celular por esos arbustos que hay por ahí, pero no lo hemos conseguido encontrar. Ha caído muy lejos y no lo hemos podido encontrar. Eh, nuestra amiga está dispuesta a que le revisemos su celular. ¿Cómo que no te queda batería? Pero si te he visto 30%. No me queda. ¿Cómo? Ya, yo te lo rev... No me queda. Yo te lo reviso rápido, tranquila. Yo te lo reviso. ¿Cómo es que no? Eh, doy 500 por todo el celular. Bueno, pues... Vale, empecemos por el WhatsApp. ¿Alejate, no? ¿Quién es mi rey? ¿Quién es mi rey? Nadie, mi primo. ¿Tú eres mi rey? ¿Quién es mi rey? ¿Quién es mi rey? Mi primo, pues. Vamos a revisar las fotos de aquí, entonces. Sí. ¿Mi rey, entonces? No sé. No sé. Pero si os estáis dando un pinche beso. ¿Quién es todo más en el programa? Oye, tú dame el dinero, ¿no? Ah, sí. A mí también. No, tú meta la verga. Ya, amigos. Bueno, cortamos aquí y seguiremos en el siguiente programa. Hasta luego. Gracias por devolveros la conexión, Arantxa. Espero que no te sea difícil encontrar más infieles. Ahora vamos con otro reportaje. Gracias, Ben. Bueno, no nos vamos de Sevilla porque estamos con Camilo Aliaga, que nos van a presentar el concurso de caballos. Gracias, Samuel. Estamos aquí con el potro ganador. Aquí tenemos al mejor caballo que lo he entrenado yo, con mucho esfuerzo. ¿Cuál ha sido el entrenamiento? Bueno, preguntémoslo mejor al jinete. ¿Cómo ha sido el entrenamiento? Pues fue muy duro. El pobre se tenía que levantar por las mañanas, comer muy poquito y salir todas las mañanas a correr. ¿Y nos puedes contar tú algo? Vale, muchas gracias. Aquí ha quedado el caballo ganador. Estas son sus palabras. Gracias. ¡Olé, olé! Hola, buenas. Volvemos con el informativo. ¿Dónde está la noticia? Estamos nosotros. Ahora, en la siguiente noticia, daremos paso al presentador Santiago y su concurso de talentos. Demos paso a Santiago. Muchas gracias, Asiel. Como tú acabas de decir, estoy aquí en el escenario de grandes talentos. Y ahora estoy con un participante llamado Gabriel. Cuéntanos, Gabriel, tu talento, por favor. Bueno, yo soy bailarín desde Asia 94, desde las Olimpiadas. Y bueno, he hecho toda mi vida esto. ¿Podrías enseñárnoslo, por favor? Bueno, ya ves, Asiel. Este es un talento grande de aquí. Y nos despedimos y hasta la próxima. Pues vaya, sí que tiene talento. Vaya. Wow, me sorprendí porque en el Arturo Soria hay mucho talento. Bueno, los invitamos hoy a la noche al Arturo Soria para el casting de Talent Show. Porque tú tienes talento. Bueno, vamos a seguir con el informativo. Ahora le damos paso a nuestro informativo del tiempo. Ya vamos con el tiempo. Como veis, aquí por la zona norte va a llover intensamente. Y aquí por la zona central va a nevar con mucha intensidad. Y por el sur, como siempre, va a hacer mucho calor. Así que gracias por vernos. Hasta mañana. Bueno, Marcos, parece que va a ser mucho frío en la península. Y ahora, hasta aquí nuestro informativo de hoy. Muchísimas gracias por sintonizar. Daremos paso a los deportes. Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Empiezan los deportes del Arturo Soria. Hoy se juega Madrid-Barça a las 9. En el campo de la Villanueva. Y aquí vamos a pasar con mi presentador, Rodrigo. Que tiene ahí para entrevistar a Marco Asensio. Sí, bueno, aquí os recibo a David y Cortés. Y bueno, aquí estoy entrevistando al jugador Marco Asensio. ¿Y qué piensas sobre este partido? Yo pienso que este partido va a ser duro porque estamos trabajando mucho para ganar al Barça. Y el Barça también está trabajando, así que nos va a costar bastante, la verdad. Y bueno, pues eso. Y bueno, ¿qué tal estos entrenamientos? ¿Qué creéis que os estáis esforzando al máximo? ¿Qué creéis también sobre el otro partido, sobre el otro equipo? Muy bien, los entrenamientos, la verdad, muy bien. Muy bien. Estas han sido sus palabras. Gracias, Rodrigo, por esta entrevista. Gracias, Asensio, por esta entrevista. En el informativo de hoy tenemos conexiones con Nueva York, con Londres, pero sobre todo con la Luna. Vamos a pasarlos con nuestro compañero que está en Nueva York. Nuestro compañero Christopher está en el pie de la Estatua de la Libertad. Ya. Estamos hoy en el monumento de la Estatua de la Libertad. Y anoche fue el campeonato de la Super Bowl. Estamos aquí con unos turistas españoles. Yes, Super Bowl, pelota. Fiesta, fiesta, alcohol, Donald Trump. Fiesta fue lo mejor. Pues ya hemos visto la afición del equipo. Todo muy contento ahorita, ¿eh? Y yo despido aquí la conexión. Muchas gracias a nuestro compañero Christopher por darnos tan buenas noticias desde Nueva York. Y ahora nos vamos a pasar con nuestro compañero Ramón. El cual se encuentra en la ciudad del amor y ahora nos va a dar un informativo desde París. En París, con... que te calles... Con dos, con una pareja muy liberal. Estaban aquí... En París. ¿Y qué hacen por aquí? Pues nada, ver un poquito la Torre Infel que está ahí muy alta. ¿Y tú? Pues acompañarte. Ah, vale, vale. Pues muy bien y... ¿Y qué habéis hecho? Pues nada, gozar la Torre Infel. Gracias Ramón por ese gran reportaje en París. Y ahora, por último, en el informativo de hoy, daremos paso a un nuevo compañero que nada más y nada menos se ha ido a dejar a la Luna. ¡Ey, patabum, ven, chucho! Castigao. Hola, amigo. Hola, aquí desde la Luna. Y en la Luna no hay gravedad, no hay gravedad. Y no... Mi perro es retasado. Pero asqueroso, fuera, aquí. ¡Fuera! Cortamos pa' matar a mi perro. Hasta nunca. Muchas gracias, Lili, por ese gran reportaje en la Luna. Bueno, continuamos con el informativo de Arturo Soriano. Vamos a dar paso a un documental que han hecho sobre el flamenco nuestros amigos del GES. Dentro vídeo. Flamenco. Toma uno. Hola, buenos días. Yo me llamo Antonio Márquez Cruz. Y estamos con Joaquín Acampos y Talía Jiménez. Nos van a hablar lo que es un poquito el flamenco. Es verdad. Bueno, buenos días. Buenos días, corta este toma, por favor. No vamos a hablar de su flamenco, sino que vamos a quitar este flamenco y vamos a hablar del flamenco. Del flamenco, vale. Bueno. Aquí tenemos a un bailador profesional. Y ahí tenemos a lo que se parece. A lo que se parece. Bueno, son unos artistas, ¿vale? Que bailan muy bien. Y la chica pues tiene una falda roja y se le ve bien. Y toma, que toma. Una mala fruta. Bueno, tíos, estamos aquí con Arón. Y sí, y hoy vamos a hablar sobre el flamenco. Y sí, eso, sí. Que es Camarón. Camarón de la isla, muy famoso de su historia y todavía. Y vamos a saber por qué murió. Murió en julio, el 2 de julio, por fumar tanto, por un cárcel de pulmón. Se ve alguna foto, se ve alguna foto aquí de Camarón, cantando. Vamos a ver algunas imágenes de Camarón, de joven. Y aquí fue cuando se transformó en flamenco. Cuando empezó a cantar con Paco de Lucía, Camarón y todo eso. Vamos a recordar una de las canciones de Camarón. Y vamos a poner un trocito que se van a bailar Joaquina Campos y Talía Jiménez. Salga, por favor. Joaquina Campos y Talía Jiménez. Pues con este baile despedimos el reportaje de hoy de Camarón. Muy buen reportaje y muchas gracias compañeros. Gracias por habernos acercado un poco más a este mundo del flamenco y habernos contado más sobre Camarón. Y seguimos con nuestro reportaje. Ahora nos pasaremos con nuestra reportera Lil. Que está en el desierto del Sahara entrevistando a dos estudiantes que cruzan el desierto. Gracias Olivia, gracias Sergio. Pues sí, estamos aquí con... ¿Cómo os llamáis? Yo, Robert. Chema. Con dos viajeros, Chema y Robert. ¿Qué llevan? ¿Cuántos días lleváis? Sí, unos cuantos, yo creo que ya dos o tres. Llevan como cuatro días por el desierto del Sahara. ¿Y cómo, qué tal va vuestro viaje? Bueno, pues vamos aquí con mucho calor por las mañanas y tardes, pero por la noche baja las temperaturas radicalmente. Vamos, pues bastante mal, la verdad. ¿Hacéis frío por la noche? Muchísimo. Muchísimo. Sí, sí, no tenemos pronte de dormir. ¿Y qué tal van las reservas de comida? ¿Vende? No, mal. El compañero se me come mi ración. Bueno, pues... ¿Y de dónde venís? No sé. De la Arturo Soria. Bueno, pues... Gracias por... Espero que sigáis teniendo un buen viaje y gracias por dejarme entrevistaros. ¿Os queda mucho de viaje? Sí. Bastante. Bastante. Como una solita. Bueno, pues despedimos desde aquí con nuestros héroes de la Arturo Soria. Muchas gracias, Lin, por hacer este reportaje sobre el Sáhara y con esto ya cerramos. Pues muchas gracias por haber visto este reportaje del desierto y espero que hayáis aprendido algo más. Podéis visitar nuestra cuenta Arturo Soria y hasta otro día. Gracias. Bueno, vamos a probar a ver. Y el... El clave... ¿Qué pasa si la forma se va a hacer? Pues cuando te quedas. Probativo de la misma. Bravo. A ver, vamos a quedar cerca, ¿ve? Ahí, ahí. Ahí, ahí. Aquí, aquí. Aquí, aquí. Aquí, aquí. Aquí vamos a estar con mi legislador. Aquí, uno de las peleas. Vamos a participar. Aquí, aquí estamos. Aquí estamos. Ahí estamos. ¿Es las platanas? V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V. Vamos, Coco. ¡V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V. Vamos aquí con mucho calor por las mañanas.